Adultos mayores de la ciudad de Puebla fueron víctimas de noticias falsas que empezaron a circular desde ayer, ya sabe, en redes sociales, en WhatsApp, un mensaje que con insistencia se ha repetido y en el que se decía que había nuevamente registros abiertos para la vacunación en algún punto de la colonia de Huexotitla. Por ello, algunos abuelitos y familiares de ellos acudieron este día a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar a solicitar registros. Ahí fueron notificados que se trataba de una noticia falsa, dado que todavía no se especifica que haya fechas para la capital del estado de Puebla. No se deje engañar. Mire, los medios de comunicación somos quienes le estamos, los medios formales como nosotros, somos quienes le estamos informando sobre el tema. Si le cae un mensaje por WhatsApp, primero, chéquelo con los medios, chéquelo con nosotros para que no le vaya a suceder lo que le pasó a todas estas personas que llegaron hoy a registrarse tratándose de una noticia falsa. No se va a dar nada porque fue una información falsa que no sabemos de dónde salió. Y parece que la mandaron por WhatsApp, parece que para el municipio de Puebla todavía no hay vacunas. Si le llega el mensaje por WhatsApp, si se lo mandan por Facebook, sí, chéquelo por favor con los medios formales, que somos los que llevamos en realidad el pulso informativo de este tema.